El alcalde recordó que el Ayuntamiento de San Roque planteó en su momento para esta convocatoria sobre las ayudas europeas EDUSI la rehabilitación del conjunto histórico de San Roque y de las barriadas de los Olivillos y de la Paz, con lo que más de 2.000 viviendas podrían haberse beneficiado de esta inversión, que ascendía a 5 millones de euros repartidos a lo largo de cinco años. Pero se ha recibido un nuevo varapalo del Partido Popular, porque de los más de 700 millones de euros que se invertirán a través de EDUSI en toda España, 240 millones vendrán a Andalucía llevándose la provincia de Cádiz, 75 millones y San Roque, 0 euros. Así se ha visto publicado en el BOE este lunes. Una resolución que entendemos no está motivada, en el que la propuesta del Ayuntamiento de San Roque reunía todos los criterios, reunía todos los requisitos, se hizo por el conjunto de técnicos municipales, principalmente dirigidos desde el área de urbanismo, con la implicación de otros técnicos del área de empleo. Se hizo, además, con una contratación de una empresa externa que nos ayudó en la conformación del proyecto y, sin duda, tenemos el mejor proyecto de todos los presentados del país y no entendemos cómo se nos veta y se nos dice que no reunimos la puntuación admisible. Nos sorprende que haya otros proyectos que hayan sido aprobados, pero nosotros vamos a tratar de alegrarnos por el conjunto de los vecinos que hayan recibido esas subvenciones, pero sí vamos a tratar también de defender los intereses de los sanroqueños. Y para ello vamos a pedir también la implicación del Partido Popular de San Roque, del Grupo Municipal Popular de San Roque, que tanto se llena la boca de la defensa de los intereses de San Roque. Vamos a ver si son capaces de alzar la voz para requerirle, para demandar al Gobierno central el que San Roque cuente con una estrategia aprobada de las conocidas como EDUCI, de este Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado, que cuente con los 5 millones de euros que le corresponden como municipio de menos de 50.000 habitantes y que podamos ver mejoras importantes en el conjunto de las barriadas de los Olivillos, de la barriada La Paz y de la ciudad de San Roque. Y tenemos puestas muchas ilusiones en este proyecto que ahora van a quedar, pues, cegadas por una situación que entendemos que es discriminatoria y sectaria y que vuelve a repetirse el que el Gobierno Central del Partido Popular, de que preside el señor Rajoy, vuelve a discriminar y a maltratar al conjunto de los sanroqueños, olvidándose de nuestra propuesta, de nuestra solicitud en la solicitud de la subvención en estrategia EDUCI. Con el deseo de que esas alegaciones las presentemos en tiempo y forma, que sean estudiadas de nuevo y que podamos contar finalmente con un visto bueno. Pero en principio, pues, tristeza y creo que también enfado de que San Roque no cuente con los 5 millones de euros de EDUCI. Ante esto, el alcalde ha expresado que van a hacer uso del plazo preceptivo de 10 días para presentar alegaciones porque consideran que la resolución no está motivada y que la propuesta del Ayuntamiento de San Roque reunía todos los requisitos para ser aceptada. Además, van a pedir la implicación del Partido Popular sanroqueño y del grupo municipal del Partido Popular para ver si son capaces de alzar la voz para que San Roque obtenga los 5 millones de euros que le corresponden como municipio de menos de 50.000 habitantes para hacer frente a estas mejoras tan importantes.